Hoy se computaban 219.000 desempleados más en toda España en el mes de enero. Es una cifra escalofriante si tenemos en cuenta de que venimos de un 2020 muy malo. Entonces, confiemos otra vez en que esta vacuna sanadora llegue lo más antes posible y podamos tener esa inmunidad de rebaño, ojalá en verano, como nos dicen nuestros dirigentes, y por fin la gente pueda empezar a remontar, porque claro, con estos números, el panorama que se avecina es muy desolador. Y son datos reales, pero en parte ficticios, porque todavía no se contabilizan los ERTE que están prorrogados. Cuando se termine de prorrogar los ERTE, veremos la decisión de cada empresario de si mantiene el empleo o es un ERE. Y ese ERE al final puede ser una sangría muy violenta para los datos del empleo, que pueden perjudicar, precisamente hablaban de que el sector servicios es el más castigado, a la provincia de Huesca. La provincia de Huesca durante los últimos años rozaba el pleno empleo a nivel nacional, a nivel estatal, y sin embargo está teniendo una situación muy trágica, porque está cerrado autonómicamente la comunidad autónoma y no se permite que haya ciudadanos que vayan de turistas o a consumir en el llamado sector de la nieve. Huesca puede ser la sangría del empleo de toda la comunidad autónoma en los próximos años. La caída del PIB pronostica en un 11%. Un 11% de caída del PIB contrasta mucho con el 3% que tuvimos en la crisis inmobiliaria y financiera. Imaginaros lo que podemos vivir en los próximos años con una caída de ese calibre del PIB. Los datos que salen hoy del paro pues ligan a la perfección con algunos que contábamos hoy en el diario, que eran como desde que ha comenzado la pandemia en Aragón se han destruido 1.300 empresas. Es un dato que muchas veces no se suele mirar, no le ponemos el foco a los medios de comunicación, y como en esas 1.300 empresas se han llevado por delante unos 13.000 empleos. Esto, si lo comparas con el resto del país, te da a entender que el tejido productivo y comercial aragonés está subiendo un impacto que solo superan los dos archipiélagos turísticos, Baleares y Canarias. Entonces, la gravedad de la crisis aquí, que tiene algunos motivos, que el Banco de España venía anticipando la pasada primavera, la dependencia de actividades como el turismo, la logística y la parte industrial que todavía no ha petardeado, pero démosle tiempo con lo que es Figuero y el entorno del automóvil, se está empezando a dejar notar ya, junto con esto, a mí hay otro dato que me llama mucho la atención, seguimos en cuanto a contratación, para hacer un contrato fijo hay que hacer nueve eventuales, seguimos más o menos en esa proporción, pero ha habido un subidón impresionante de lo que es la contratación temporal. Una tercera parte de los contratos indefinidos que se hacen ya son temporales, o sea, el troceo y el reparto del empleo que vimos en la otra crisis, ahí te corrijo, la caída en el periodo 2008-2013 fue de un 8,1%. Del PIB. Sumado fue un 8,1%, o sea, fue más grande todavía, pero efectivamente en nueve meses, en nueve meses, como país hemos caído más que en cinco años. Entonces, lo que viene es terrible y tremendo porque se está hablando de recuperación, pero claro, volver a poner en marcha esa máquina en un país que se basa en el servicios, mientras no haya estímulos de la demanda, la gente, en contra de lo que dice la señora Marotto, la gente no va a ir corriendo al hotel, no va a ir corriendo a la playa, porque no va a tener pasta para ir corriendo al hotel y a la playa. Bueno, ahora vamos con lo que ha dicho Marotto, quizá hay que buscar nuevos nichos de mercado, se está buscando fomentar el empleo en lugares dañados y tocados como es el Bajo Aragón.